el cálculo de límites, poniéndoos unos cuantos ejemplos prácticos sobre las técnicas que se utilizan. En ellas aparecerán también las propias de la resolución de indeterminaciones, no de todas, sino de algunas, porque estáis en cuarto de eso, no en primero de bachillerato, y soy muy consciente de ello, y me doy por satisfecho que entendáis los principios básicos, y las destrezas ya las iréis adquiriendo si continuáis estudiando, pero yo personalmente pienso que no hay que insistir mucho en estas cosas en cuarto de la ESO. Así que me ceñiré a lo mínimo que hay que dar, y espero que os cunda, porque la verdad es que es muy interesante toda esta parte del curso. Pues vamos a ello. Vale, a ver, cálculo de límites. Algunos ejemplos. Algunos que serán pocos, ya aviso. Entonces vamos a empezar con el primero. Bueno, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 5x más 6. Partido por x menos 2. Bueno, cuando hacemos el paso al límite, recordad que con el paso al límite lo que queremos decir es que sustituimos el valor a la que tiende la variable de control x, que es 2, sustituimos la x por ese valor en el argumento del límite. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, dividido entre 2 menos 2. Bueno, esto es 4 menos 10 más 6, dividido entre 2 menos 2, que es 0. Pero es que el numerador también es 0. 6 y 4 son 10 menos 10, 0. Y nos queda algo que si lo ponéis en la calculadora os va a dar un error. Ese error que nos da la calculadora significa que esto es otro tipo de indeterminación de las que ya os he hablado en la sesión anterior. Hay 7, hemos tratado la del tipo infinito partido por infinito, y esta, 0 por 0, en realidad nos apareció cuando estábamos calculando la derivada en un punto de una función cuadrática. Pues bien, esto se resuelve simplificando el argumento del límite, simplificando en el sentido de que si os tomáis la molestia de factorizar el polinomio del numerador, veréis que es igual a x menos 2 por x menos 3. Tomaros el tiempo necesario para comprobarlo y veréis que es así. Entonces, al dividir entre x menos 2, daros cuenta de que los factores x menos 2 se cancelan y en su lugar nos queda un 1 y desaparece la fuente de la indeterminación. Fijaros bien. Ahora, al pasar otra vez al límite, sustituyendo la x por el 2, nos queda 2 menos 3 menos 1. Bueno, pues como veis, esta es una técnica que se puede usar con funciones racionales para calcular un límite habiéndonos encontrado con una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Pero, repito, se trata de factorizar los polinomios y simplificar. Bueno, en el vídeo anterior os había hablado de funciones, de argumentos del límite que son funciones continuas y otras veces también os he dicho que nos podríamos encontrar con el término general de una sucesión, que es una función discreta. Da igual, la técnica es válida en los dos casos. Vale, vamos a tratar otro límite. Esta vez será un límite en el infinito positivo de un cociente de polinomios de un cociente de polinomios y veremos lo que pasa ahí. Y ya voy preparando los otros casos que también serán límites en el infinito positivo. Dejadme que los escriba. Vale, empecemos por el primero. Daros cuenta de un detalle y es que los grados del polinomio del numerador y del denominador son los mismos. Bueno, cuando pasamos al límite nos vamos a encontrar infinito elevado al cubo es infinito. Infinito menos infinito al cuadrado es infinito. Y más 5, infinito. Nos vamos a encontrar con infinito partido por también un infinito en el denominador. Esto ya sabéis que es uno de los tipos de indeterminación que ya lo hemos tratado. La técnica ya la conocéis. La vamos a aplicar. Consiste en dividir los términos del numerador y del denominador por la misma cosa. Y esa cosa va a ser el término de mayor grado que encontremos entre el numerador y el denominador. El término de mayor grado en los dos casos de numerador y denominador es x a la 3. Entonces vamos dividiendo entre x a la 3. Veréis como así se va la indeterminación con que nos hemos topado. Así. Vale. Simplificamos. x a la 3 dividido entre x a la 3 es 1 menos x a la 2 dividido entre x a la 3 es menos 2 dividido entre x y más 5 dividido entre x al cubo. Y en el denominador tenemos dos veces x a la 3 dividido entre x a la 3 es 1 esto es 1 igual que esto es 1 partido por x no lo he dicho expresamente y esto es 1. Bueno pues esto nos queda menos 4 partido por x al cubo. Ahora cuando pasemos al límite nos queda 1 menos 2 partido por infinito más 5 partido por infinito porque infinito al cubo es infinito evidentemente dividido entre 2 menos 4 partido por infinito. Pero atención ahora 2 partido por infinito ya lo hemos comentado otras veces con anterioridad es 0 esto también es 0 5 partido por infinito y 4 partido por infinito también es 0. Así que nos queda 1 partido por 2. Este es el resultado del límite de lo que representaría esta función racional. Vale. Si en lugar de ser una función continua una función racional continua se tratase de una función discreta una sucesión pues haríamos exactamente lo mismo lo único que en lugar de poner aquí más infinito solo tendría sentido hablar de un infinito que es el de el que corresponde a los números naturales. Como x aquí suponemos que es un número real por eso hemos especificado que lo estamos haciendo en el infinito positivo porque bien podríamos hacerlo también en el infinito negativo cuando x tiende a menos infinito. El resultado sería el mismo. Bien. Vamos a hacer el ejemplo número 3. Un detalle. El grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Fijaros bien. Quizá algunos de vosotros ya estáis pensando qué es lo que va a suceder. Pues va a diverger. El límite no va a existir en el sentido que obtendremos un infinito. Si pasamos al límite nos vamos a encontrar otra vez voy a borrar esto lo comento directamente con el mismo tipo de indeterminación infinito partido por infinito. Infinito en el numerador e infinito en el denominador. Bueno, pues apliquemos otra vez la técnica dividiendo por el por el término de grado mayor que es x al cuadrado. Estamos dividiendo por el término de grado mayor que es x al cuadrado más x partido por x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado dividido entre x partido por x al cuadrado más 1 partido dividido por x al cuadrado simplificamos vamos a simplificar el primer término del numerador es 1 más el segundo término es 1 partido por x propiedades de las potencias el tercero es menos 1 partido por x al cuadrado en el denominador tenemos un 1 partido por x más 1 partido por x al cuadrado y ahora volvemos a pasar al límite estamos sustituyendo la x por el infinito y fijaros que obtenemos que lo siguiente 1 partido por infinito es 0 1 partido por infinito es 0 también 1 partido por infinito es 0 1 partido por infinito es 0 así que lo que nos queda es este 1 partido por un 0 y esto a que es igual pues evidentemente esto diverge diverge porque de la misma manera que 1 partido por infinito es 0 por más o menos infinito entonces 1 partido por 0 o en realidad cualquier constante cualquier número finito partido por 0 k es igual a más o bien menos infinito o sea que diverge esto es más infinito concretamente está divergiendo por lo tanto decimos que no existe el límite de esta función y eso si ahora os dais cuenta del hecho de los grados que os comentaba cuando tenemos funciones racionales veis que cuando el grado del numerador es el mismo que el del denominador la función converge en el infinito y cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador diverge y en el último ejemplo vais a ver que obtendremos 0 como resultado vamos a comprobarlo si pasamos al límite vemos que nos da infinito partido por infinito como los dos casos anteriores pero esto se desvanece esta indeterminación se va a desvanecer porque si dividimos por el término de grado mayor que es x a la 5 los términos del numerador y los términos del denominador pues nos vamos a encontrar con lo que os anunciaba al simplificar ahora esto nos queda límite cuando x tiende a más infinito 1 partido por x en el denominador en el numerador menos 1 partido por x a la 4 x partido por x a la 5 es 1 partido por x a la 4 más 6 partido por x a la 5 y dividido entre 1 que es el x a la 5 dividido entre x a la 5 más 3 dividido entre x a la 5 ahora vamos a pasar al límite otra vez esto era un 0 esto era un 0 hago un poco de espacio y nos queda 1 partido por infinito o más infinito menos 1 partido por más infinito más 6 partido por más infinito dividido entre 1 más 3 dividido entre más infinito bien todo esto que tiene el infinito en el denominador es 0 ¿vale? todo esto es 0 0 0 y 0 y esto es 0 también por lo tanto lo que obtenemos es 0 voy a hacerlo en negro 0 partido por 1 que evidentemente que es 0 bueno pues ya veis que como os había dicho cuando el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador entonces la sucesión converge a 0 decimos que converge a 0 porque 0 es un número como otro cualquiera es finito decimos que converge a 0 ¿vale? el único caso en que la función diverge para este límite en el infinito es la sucesión 3 digo la sucesión perdón la función en general la función del ejemplo 3 en que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador ¿vale? bueno no quiero no quiero extenderme más vamos a ver el cálculo de límites en la práctica del cálculo de la función de la derivada de una función en un punto y como ya os he dicho en cuarto de eso yo creo sinceramente que no hace falta profundizar más en el cálculo de límites acordaros también que podéis hacer comprobaciones sobre el valor del término avanzado haciendo una tabla numérica y ir ensayando valores de n cada vez más grandes o para un cierto valor un determinado valor para ver qué es lo que sucede en el valor de función y así ver la tendencia que puede tener o no pero la única manera de ver si las funciones compregen o divergen de una manera mecánica por lo menos es esta hay otra manera formal que la veréis en bachillerato otra cosa que os quería comentar y aquí acabo con los límites que es la siguiente es una proposición que no la voy no la voy a demostrar bueno se puede justificar un poquito pero no la voy a demostrar y es que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión n es un número n representa números naturales es el número e el número e es la base de los logaritmos neperianos es una constante universal que aparece muchas veces por todas partes igual que el número pi y a ver un momentito y tiene este valor 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 y eso no acaba aquí tiene infinitas cifras en la parte decimal cifras decimales en la parte decimal y hay que decir esta es la base de los logaritmos neperianos neperianos que figuran en vuestras calculadoras científicas como logaritmos de base estándar igual que los logaritmos de base 10 y es un número ya que en un vídeo anterior os hablaba de los tipos de números irracionales que pueden ser trascendentes o bueno de los números en general de los trascendentes o bien los algebraicos pues es un número no algebraico es decir este número no aparece como solución de ninguna ecuación algebraica ninguna ecuación polinómica de coeficientes enteros igual a cero sino que es un número trascendente sale como solución en algunas ecuaciones que tienen por lo menos algún término de tipo exponencial o logarítmico es un número trascendente aparece como solución en ecuaciones trascendentes igual que el número el número pi también es un número trascendente no es un número algebraico bueno también por otra proposición que quiero que conozcáis es que el límite ahora voy a utilizar una función continua uno más x elevado a uno partido por x cuando x tiende a cero pues esto también es el número e están emparentadas las dos proposiciones están emparentadas bueno si queréis podéis poner también en lugar de x podéis poner n no pasa nada también se puede hablar de esta propiedad en términos de n de funciones discretas para comprobarlas yo he preferido esta ponerla como una función continua pero si queréis comprobar todas estas cosas os hacéis una tablita mejor con la hoja de cálculo y vais calculando el valor de función que pongo aquí a la derecha en la segunda columna empezáis por ejemplo con n igual a cero podemos empezar desde n igual a cero aunque algunas veces hemos empezado con n igual a con n igual a uno pero también se puede empezar desde cero pues para cero esto es uno partido por cero no vamos a empezar desde uno para evitar este problema que hay al solo empezar que nos encontramos con un infinito pues es uno más uno partido por uno elevado a uno esto es dos elevado a uno bien para uno es uno más un medio elevado al cuadrado y veréis que esto ya es son tres medios elevado al cuadrado nueve cuartos que es mayor que dos y así hasta números n valores de n suficientemente grandes veréis que para mil si lo hacéis con una hoja de cálculo pues ya obtendréis algo muy aproximado a dos coma al valor que os he dicho antes dos coma siete uno ocho dos al valor de la constante universal siete uno ocho dos que representa correspondiente al número e ¿no? ya veréis que se aproxima mucho a eso es decir que converge al número e lo digo porque algunos límites que se plantean a veces tienen la forma de e elevado a un número ¿no? entonces esto viene de estas dos proposiciones que no voy a insistir no voy a decir más esto os lo vais a encontrar los que hagáis bachillerato y ese es el el nivel en el que tenéis que empezar a trabajar en estas cosas bueno hasta la próxima la próxima ¿no? 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 Gracias.